Quisiera ser más específico en la situación, obviamente hoy día no pudo estar con una situación familiar y es entendible, pero no está acostumbrado el jugador boliviano a que venga un técnico de condiciones que trabajen de distintas maneras, pero de una manera buena, nos hace entrenar muy bien el profesor Abro, pero creo que el jugador boliviano no está acostumbrado a eso y no estamos pudiendo responder como desearíamos, así que eso hay que cambiar, pero hay que cambiar la mentalidad de la gente que piensa que hoy en día tiene todo, me incluyo al decir que la jerarquía piensa que va a ganar los partidos y no es así, aquí el que corre y el que está mejor de la cabeza y cree que aún siendo mayor no ha conseguido nada, vamos a reaccionar de esa manera, así que nada, voy a seguir y recalcar que aquí nosotros somos los responsables, futbolísticamente, pero también ayuda el tema de asunto económico, que también esperemos que podamos solucionar y Andrés pueda dar la cara, puede estar con nosotros, porque desde hace tiempo no se lo ve, no se siente lo que dice, todo es pelea, últimamente se ve pelea tras pelea y eso no ayuda tampoco, así que esperemos que seamos conscientes de que lo que está pasando aquí nos fortalezca lo que venga y sobre todo para Libertadores, lo único que voy a decir, gracias. Primero ya, el ser capitán aquí no, realmente no, bueno, yo no siento de que importe, no se toma en cuenta la opinión del jugador, porque primero es la opinión de, bueno, la decisión de nuestros dirigentes y sobre todo la, bueno, tenemos un capitán que es el que habla, el que manda y el que dice todo, así que sea el segundo, sea el tercero, sea el cuarto capitán, lastimosamente no estoy llegando mucho a poder influenciar de alguna manera, pero bueno, eso iremos mejorando, es lo que siento y las cosas hay que decirlas, pero yo estoy seguro de que es un llamado de atención para todos, me incluyo totalmente en el momento en el que estamos viviendo hoy en día, así que esperemos que podamos mejorarlo.